No cambia nada, no cambia nada. ¡Uy, casi bien! ¡No cambia, no cambia, no cambia! ¡No cambia, no cambia, no cambia! No, el tridente no, que nos va a sacar aquí el poseidón. Ya lo ha dicho. Es que de verdad, Willy, me quitas toda la serie. No sé ni por dónde empezar. Voy a empezar por el agua. Pues claro, se empieza por el agüita. ¡Oh, el cielito! ¡No! Perdón. No sé ni qué hacer. Un tridente. No es de mis mejores tridentes, la verdad. Bueno, el concepto... Ah, marcha atrás. El concepto no sé si lo vais a pillar, pero bueno. Se me ha liado bastante, la verdad. ¡Ay! ¡No! Concentración tenemos, ¿eh? Esto es espectacular. Esto es espectacular. ¡No! ¡No! ¡No, malo tiempo! Bueno, algo he hecho, lo he intentado. Bueno... Un 5, el tridente está ahí. Es un tridente. Vamos, a lo que vamos, tridente, pum. Este tridente, de hecho, yo digo que es de un 7, ¿eh? Sí. Pero siempre tiráis conmigo, tiráis hacia lo bajito, ¿eh? El tridente está muy chulo, ¿eh? Gracias, Farro. Pepi se está riendo porque a saber el tridente, ¿eh? Un tenedor ahí. Es que me he equivocado, me he equivocado. ¡No ha votado, Pepi, de verdad! Es que... ¡Qué complot hay aquí! Sí, sí. ¡El tío la vara! ¡El tío la vara! No, porque está... Está tan mamadísimo. Está bien, ¿eh? Está... No, no, está genial. A mí ese personaje me parece... Ah, un 5. Y Pepi un 4. Pepi... Pepi. Un 4, espérate. Espérate, vamos a ver, Pepi. Parra, que me da un 5. Un momento. Oh, es que está muy bien. Eso está muy bien. La verdad es que me ha salido bien esta vez. Eso está muy bien. Un 8. Increíble, tío. Un 9. Ha de pidear un 10, de hecho. También es verdad. Porque lo ha hecho muy bien, la verdad. Y el tridente es igual que el mío y me has dado una nota de caca. La verdad. Me he enfadado, ¿eh? Yo le tendría que haber dado más al tridente. Creo que sí. Hay un tenedor en una mierda pinchada. Muy bien. Increíble, Willy, de verdad. Concepto. Ha descrito el dibujo con una imagen. Esto, esto, esto. El propio dibujo se denomina a sí mismo. Tenedor pinchado en caca. Es el título de esta obra. Esto no es... Y creo que Willy se ha caído con el mío, ¿eh? Tenedor pinchado en caca, te llámalo así, por favor. Te llámalo. Te da un 6. Ahora es el único que lo ha probado. Increíble. Te ha probado. Te ha probado porque sé que tiene esfuerzo. Madre mía. O sea, ibas a tener el tricornio, ¿no? Sí. Ay, qué cero te vas a llevar más rico. Me duele, ¿eh? Pero te lo llevo. He hecho la bandera de España al revés también. Por eso toma cero que te lleva. Hostia, si lo llego a ver, si lo llego a ver. Te echo de la partida, si lo llego a ver. Expulsada. Eh… Bueno, está bien, está bien. Está muy bien. Quería hacer el tridente pinchado separando los mares. Pero he sido demasiado ambiciosa. Ah, vale. No, pero se entiende porque hay un pececito a la izquierda un poco… Se entiende, se entiende. Espero haber un 10 en tu votación. Pero el tridente, el tridente que más me ha gustado tengo que decir que ha sido el de Aroya, ¿eh? Fíjate. ¡Pepi! Gracias. Perdón, perdón. Es que te lo juro que yo le he dado, ¿eh? Yo le he dado. Lo que pasa es que no le he dado. Bueno, bueno, bueno. ¡He tirado por un puente! Pepi, ¿qué te ha pasado, Alephi? ¿Alephi? ¿O es un palito? ¿Alephi? ¿Que me he tirado por un puente? ¿Que me he tirado por un puente? ¿Palito salado? Me he tirado por un puente. ¿Palito salado? ¿Qué es palito salado? ¿Alephi? ¿Qué te ha pasado? ¿Que me he tirado por un puente? De ahí el grito. La uva, la uva, ¿no? ¡Ay! ¡Yo he puesto palito salado! ¿Por qué no hacéis un palito? Vale, vale, vale. Eh, Aroya. Ya. Me gustan los palitos saladitos. ¡Mmm! ¡Bien! ¿Qué te ha hecho ese ruido? Al del V Me encanta cuando dice Ay, que yo iba a hacer un palito salado Joder Ah, digo, qué susto A ver si es que han cogido un palito salado No, no, es que me he equivocado yo Me he puesto a hacer un palito salado No sé ni qué estoy haciendo con mi vida, pero Y es que no soy mucho de uvas, eh, la verdad Puta basura, tío, ¿no? O sea Da toda la pena Encima ni me va a dar tiempo a colorear, tío Vegetta me va a dar un cero, tío Ya te lo estás Ya lo estoy preparando Ya, ya, ya lo tenía preparado Vale Bueno Yo creo que el mío está muy bien, la verdad Eh, no tengo color uva No hay color uvas aquí, eh Sí, sí, hay color uvas Y si lo piensas un poco No mientas Hay color uva ¿Qué color uva? No hay color uva aquí ¿Qué color uva? Ay, mierda Color uva, hombre Claro, color uva, ¿no? Es color uva Pero hay distintos color de uvas, ¿no? Hay como varias ¿No? Pues me parece un buen dibujo, la verdad Gracias Fue bueno ¿No, chicos? Sí, buen dibujo Vale, vale Sí, ¿no? Esto es un 5 Está muy bien, está muy bien Es un 7 Es un 7 Un 5 Un 5 Un 5 Un 5 Pepe, pepe, tira al negativo Y pepe nunca me vota Pepe, prefiere no votar Aquí se te ha guiado, eh, pepe Es que la herramienta de los círculos se te ha dado Sí, sí, eh Pero escúchame Pero es un concepto muy... Sí, pero no Me gusta este fractal Me gusta este fractal Sí, sí Está muy bien No, no, sí, está bien Está bien, está bien Está bien Un 0 ¿Quién te ha votado un 4? Está bien mal Se me ha olvidado votar Es broma, eh, he votado Votadme todos ¡Ay! ¿Qué es esto? Pero si parece el de Resident Evil El de las tetitas Pero qué dices Que es Fargan Esto es una porquilla para Fargan En comparación con lo anterior Es que pone un nivel muy alto Es que Fargan tiene un nivel top Si Fargan... Pepe, un 3 Pepe, un 3 Sí, porque los otros son mejores ¿Son mejores los otros? Sí ¿Pero qué es esto? El tuyo era mejor Seguramente ¿Uva? Pues le voy a dar un 6, un 7 Bueno, está bien Es que se me ha complicado Es como una fresa Pero... Es como una fresa de abejas Te hubiese faltado hacer el cielo Se me ha complicado La verdad Se me ha complicado Es una mora Sí, la verdad es que sí Porque se enamora Pero porque hago mil trazados Y luego para nada Para nada Porque era 1 Ahora que ha llegado fin de año ¿Qué es el culgar y vejebolla? Está muy bien Porque estoy en modo festivo Un 7, pa, tío Hostia, parece como un alien Con el cerebro afuera Yo la verdad es que esto Le he dado un 4 Yo creo que Vegetta Como él me ha dicho a mí Puede hacerlo mejor Le voy a dar un 5 Eh, no, yo no puedo hacerlo mejor En mi caso no puedo hacerlo mejor Eh, bueno, bueno Puedes hacerlo mejor Bueno, bueno Pepi, Pepi Pepi, estás muy Eh, hater No, 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 no Es verdad Mira como los comunistas Mira los comunistas comiendo bubas Es literalmente los comunistas, eh Están lindos Iba a hacer un juego Artificiales Y he dicho 2000 likes Dime lo mejor Es el tío de la bala de antes Me encanta la boca Me encanta la boca, eh Es el tío de la bala de antes Es el mejor tío La vuelta del comunismo Este me gusta Este me gusta Este me gusta Farga de oro un 4 Pero qué hater Pero si este está muy guapo Que esperaba más, Willy Pero si es una uva Lamentable que debería haber ganado Willy, hombre La fresa, muy bien Claro la fresa de esta Juntos No quiero nada Ostras, cuidado esto Fuerzas armadas Bandadas Calentador de agua No, Ali Votad bien Bandada, bandada Por favor Cualquier cosa va a salir aquí Cualquier cosa va a salir aquí Una bandada Una bandada Bandada de pájaros Una bandada de pájaros Vale, vale Pues ahora mira Como me estáis votando abajo Me vais a otro abajo Con motivo Sí, Arolla Es que son muy gritos No, Arolla No es la actitud Esa no es la actitud No, sí, sí Arolla Arolla Por favor Madura, eh Te lo pido Madurita A ver Perfecto Lo veo Bueno, a mí Como me vais a votar Bajo igual Porque Yo igual, eh Como me estáis votando Bajísimo Pues eso es que Eso es que Ni me lo curro ¿Cómo que no? Pues si hago dibujos Mucho mejores Déjalo Arolla No insistas Porque Insistir Insistir Y el fondo Tengo que hacer un fondo Vale Necesito Los pájaros Y mil gaviotas ¿Dónde irán? Ostras Se me liao Perfetto Perfetto Vale, 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 vale No No Donde te sentaste Se me ha quemado No No Bandana Vale, vale Willy ha entendido Bandana, ¿no? Sí Creo que el Willy ha entendido Escúchame 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 El de Willy Vamos a votarlo Como si fuera bandana Por favor Porque quiero ver Si se... ¿Cuántas M? M de mierdi Me gusta Me gusta la perspectiva Sí, está muy bien La perspectiva La perspectiva me gusta O sea, de verdad Me estáis dando más Yo te he dado 6, eh, Aroya Sí, pero porque tú me estás votando siempre bien Y yo siempre también No Menudo pájaro Ese sí que es un pájaro Menudo pájaro ¡Naruto! 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 ¡Sasuke! 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 Está guapo, encima la había salido bien, tío Pobre Willy Mala suerte Pepe un 7 Pepe un 7 Solo vota bien a Willy Pepe, eh Está viendo aquí ya las cosas ¡Oh, este me ha gustado! Pepe, me ha gustado este Pepe, toma ahí Un 0 Un 0 Pepe, me ha gustado Te has librado de que no se nos olvida a votar a nosotros Ya, eso es verdad, eh Yo voto siempre Bueno, está bien también Pues una bandada, tampoco Podrías hacerlo mejor un 2 Hostia, pero se está suicidando el primero, eh Va flechando El primero va a toda velocidad Yo ya he fijado el primero, eh El primero me ha gustado, Fargan, un 8 Gracias, Willy, gracias Vamos a ver la votación de Vegetta Siempre el más bajo Perfecto Eh, eh Eh, ¿y no dice nada Paula o qué pasa aquí? ¿Qué lo he hecho yo? Tú has votado el más bajo Qué bonito Aunque las otras se han quemado Es que como te hubiera que dibujar cada una Me volvía loquísimo Las otras están desplumadas, eh Alesby, te falta el color Es que sin color Muy bien Alesby, eh, la verdad Sin color no sabemos qué rima es Espero que María no vaya ahí dentro, la verdad Iba a poner eso al principio, iba a poner María Pero he dicho, bueno Muy bien El día que salga mi dibujo ahí Ahora me está rayando Vegetta con lo del color, tío Noche Uy, noche lo clavo con el color Pues noche lo clavamos todos, yo creo Y aún así Noche, venga, noche, noche Tornado, tornado, anda Noche Noche, pero estoy bobo Estoy bobo, pues a la gran mayoría Noche Todos vamos a hacer la misma caca Lo sabemos Bueno, ahora por ti, eh ¿Os habéis silenciado? Pero aquí cuando dibujamos Cuando dibujamos Se pone esto, vamos Súper concentrados, eh Sí, sí ¡Ah! ¡Ah! Se me ha quedado pillado el botón No veáis la liada que acabo de hacer Me ha pasado Me ha pasado eso alguna vez, la verdad Me da mucha rabia Qué liada, tío ¿Qué estoy haciendo? Es cojona Uy ¿Dónde estaba esto? Vamos a ver Nah, que hay de noche, de verdad Que hay de noche Qué pena, qué pena Madre mía Qué guay Está guay este Está muy bien Pero, ¿dónde es? ¿En la luna? ¿Qué es lo que se ve allí? Es, bueno, no sé Cada uno ve su paisaje Cada uno ve lo que quiera Vale Un 6 Está bien el concepto Un 7 Un 6 Si siempre da 6 He dado un 7 esa vez A mí me gusta, eh Pepe, un 5 Pero, ¿pepe? Pero porque nosotros te he dado 10 Es porque son muy guays ¿Cómo? No hay término medio ¡Uuuuuh! Quiero ver a Pepe ¿A quién vota más de un 5? He hecho a dos enamorados He votado un montón de veces más en 5 Espero que os guste Nadie me da más ¡Pepe, por Dios! ¡Está bien! ¿Ha visto que hay una estrella fugaz? Es que se me ha ido el pincel ¡Ja, ja, ja! La estrella La estrella Estrellada Pepe Pepe, la gente me dice que no entiendes el juego Tienes que votar a quien mejor dibuja más nota No, yo voto el que más me gusta Ha ido a lo que ha ido, 5 Pepe, los ojos, por favor Te voy a pagar una operación Eh, es decir, a mí me das un 6 Y a esto me das un 5 Vale, vale Pepe, ¿esto qué es? ¿Este te gusta? Es la osa menor Pero es que no tiene aquí nada Vale, la osa menor, un 3 Menor, menor Te puedes haber hecho la mayor Prefiero que le votes a veces un 1 ¡Qué asco! Pepe, es que no entiendes el juego No, tú no lo entiendes No lo entiendo Sí, sí, lo entiendo Hay que dibujar bien Me dibujar, eh Me gusta el concepto La luna me flipa, eh Aroya, te he dado un 7 Me gusta Me gusta Yo un 8 Porque hay diferentes colores ¡Pero no un 8! ¡Pero Pepe, por Dios! Pepe, te voy a agarrar de los pelos Y te lo voy a arrancar, hija No, te veo Vegetta, ¿qué te pasa con los 5? Pues que está abonado Está abonado Me encanta, me encanta Un 3 Es otro comunista Chino No para, eh, Willy No para, eh Este es más un cardenal del Vaticano Si ha imado un 5 Es verdad Es increíble, eh Es que necesito más práctica Eso es Pero ¿cómo con 3? Hombre, ha imado un 5 Si partiendo de la base Se me ha liado Pero el juego no es si dibujas bien ¿O lo que nota que está la luna? ¿Esto qué es? ¿La garra esa de la ventana? Es la sombra de un árbol Soy yo de noche Pues parece como un monstruo Me gusta Pues más tétrico aún Pepe, de verdad Lo tuyo de verdad Es que Bien Pargan de verdad es muy crítico, eh Sí Muy crítico ¿Quién ha ganado? Pero Alephi sigue Pargan ¿Flauta de pan? La flauta, la flauta La flauta de pan La flauta de pan La hizo un día alguien, eh Una flauta de pan No recuerdo quién fue ¿Quién hizo la flauta de pan? ¿Quién fue? ¿Quién hizo la flauta? Que parecía un pan Escucha, yo no sé cómo es una flauta de pan Pues era un pan Que parezca una flauta Pero haz a alguien comiéndola Porque así es mejor ¿Sabes? Jeje Vale Pobrecito Este se ha atragantado, eh Con la flauta Madre mía Pobrecito Este va a tener un problemón A ver Es que sabéis Sabéis que a los panes O sea, a la barra de pan normal Se le llaman flautas, ¿no? Por eso es lo de flauta de pan Sí, ahora ya sí A ver, a ver Sí, lo que te digas Ahora ya sí Lo sabemos Pero bueno, aquí Aquí todos vamos a hacer Ay, 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 ay Nada, tío Nada, esto es imposible Ay, pobrecito Este, me da pena Este chico, eh Que estoy dibujando Porque Se ha atragantado muchísimo Pobrecito El mío tiene complejo de pelo Está como tocando la siembra Está acariciándolo como el baro de la película Cuando acaricia al gato Es muy buena Es muy buena Total Tiene hasta los agujeros de flauta Que no sabemos para qué son La verdad Pero censurar ¿Por qué, chavales? Si he dibujado literalmente un pan Pero estáis locos Vegetta Vegetta Muy bien Comiendo un Pero ¿Por qué dibujáis esto? Es una flauta de pan ¿Por qué es una flauta? Es una flauta de pan Pues si este te impresiona Cuando llegue el mío Pero la está como Comiendo, ¿no? Claro, porque se la está comiendo Claro Se la está comiendo El mío se la está comiendo También, ¿vale? La mía no Instrumento de la ATA Un paradero ¿Qué haces tú? Bueno, están ahí Las flautas están Las flautas están, sí Parece que lo hice yo En la guardería Es que yo lo hice en la guardería Y me ha venido Ha reciclao Ha reciclao De aquellos tiempos Ha reciclao Ha reciclao Y aún así le ha dado un 5 Cuidado Que Aroya no le ha dado un 5 Aroya muy mal Es que no hay una flauta de pan Nada Esta tiene un percance Se ha caído Lo explico Lo explico Se ha caído Se ha caído Y se la ha llevado a la boca Si quiere Escúchame Es muerte de destino final Muerte de destino final La típica Muerte de destino final Vegetta un 5 De verdad Vegetta 5 Vegetta es que está Vegetta está Vegetta te vas a llevar ceros En todas Se acabó ya Se acabó Mira que te voto alto Mira que te voto alto Si lo mío es un 5 Vegetta lo siento Esto es un 1 Ya está Vamos a ser críticos Como él Es un 3 Toma Sí Y he puesto lo mismo Aroya Vamos a ser críticos Como Vegetta 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 Es el que da las notas Más bajas siempre Sí Pero es que una flauta De pan es un pan Es un tipo de baguette Ya Sí Las flautas Pero si Es que Mira a ver Pues esto es una viena En condiciones Mira el panadero Qué contento Ha hecho un pan precioso El panadero tan orgulloso De su panadero Está orgullosísimo De su pan Fargan Me pone en la peor nota Fargan te he votado Que con un 10 Lo he visto Lo he visto Gracias 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 Pues solo dices lo malo No dices lo bueno No pero ahora te vas a llevar tú Un 6 por lo menos Un 0,3 Alarma de incendios Votas mini golf Alarma de alarma Jolín Ya hemos jugado al mini golf Una vez Qué concentración Todo el mundo calladito Hombre, claro Si no Luego me dan una caca de puntos A mí me lo dan igual Da igual lo que hago Merecidísimo Merecidísimo Vale, vale, vale No te preocupes Vegetta Si no fueras tú tan crítico Con los demás Te votarían mejor Pero porque sé lo que podéis hacer Para que saquemos Para que saquemos El máximo Y nosotros también sabemos Lo que tú puedes hacer Vegetta Pero de mí No sabéis lo que puedo hacer Y me votáis igual de mal Y a mí O sea, yo dibujo fatal Y Por ejemplo Willy sabemos Que no puede hacer más Y aún así me votáis mal ¿A que sí, Willy? Pero aún así me votáis mal Que sí Que es que Willy tiene razón Willy y yo Somos los que peor dibujamos Y nos votáis fatal Estás diciendo Que dibujo bien Sobre todo Fargan Ah, no, no Pero yo no te estaba Contando ya a ti, eh Vegetta Pero porque a veces Se queda pillado Me da una rabia, eh Cogía al creador Del juego y le decía Hola Hola, bebé Hola, bebé Ya que contigo No sirve la labia Yo voy a hacer dibujitos Para Vegetta Que le gustan los colores Vegetta, ¿verdad? Me gustan los colores Pero nunca los usáis Nada Los voy a usar por ti, eh Vegetta Este dibujo va por ti Literal Nada, soy bubo Por ti, eh Este dibujo va especial Para Vegetta Pero eso no es mini golf Lo pones muy difícil Vegetta Lo pones muy difícil Me voy a poner modo crítico Modo crítico Vale, vale No, problema Si el segundo es el primero Que luego voy vosotros Es venganza, Vegetta No sea venganativo A mí no se me puede acusar De votar a mala No Vale, vale No, no No, no Se me ha olvidado Vegetta Puedes no votar Lo que más duele Es que no se vote, eh Que no se gaste tiempo Bien, bien Mira, Pepi Qué bueno, oye Qué bueno Está bien, está bien Un 5, Pepi Puedes mejorar Pepi Te voy a dar un 10 Gracias, pero Claro, es que Yo si fuera profesora A mi salud No está bien Según su evolución Exacto, exacto Muy bien Ella me entiende Venga, Aroya Ha evolucionado Vale, vale, vale Aroya es un ño Eh, no me ha No he podido ¿Qué ha dicho? No, claro Pero si te siguen la bola todos Esto es una caca Aroya Esto es una caca Como una casa, hija Vegetta, por favor Mejor que el tuyo Vegetta, qué crítico eres Eh, te la cojo Ah, hija Hay que ser sinceros Igualmente Mira que Todos te están bailando Todos te bailan en el agua He votado lo mismo Que tú, Vegetta Sí Muy bien Aroya Ha usado colores Por fin Me gusta, me gusta Un chico que usa colores Pues un 7 Un 8 Está sorprendida la pelota Un 8 Vegetta, lo he hecho Lo he hecho para ti Este dibujo Eh, y lo ves Te puntúo en base a lo que hace No, no, lo he hecho para ti He dicho Vegetta quiere colores Se lo voy a colorear todo Joder, este chico Hombre, es mini golf Es It, el payaso diabólico ¿A ti no te da miedo, Willy, este dibujo? Bastante mini golf Bastante mini golf ¿Te da miedo? ¿Te da miedo, Willy? Bastante, la verdad Espérate, que viene Pepe Pepe y Lacho ya, ¿no? Joder, qué coincidencia Todos hemos votado lo mismo Sí ¿Lo ves? Por ejemplo, Willy Se lleva uno Jajaja Jajaja, Willy Es decir, no ha dibujado El tío por dentro Willy, dos años subiendo golf Pero la típica gorrita De mini golf Willy, Willy Me centra en la gorra Me centra en la gorra Jajaja Luego la balita Ha gastado el tiempo En la gorra Ha gastado el tiempo En la gorra Todo el tiempo En la gorra La ha gastado Ay Pero ¿Cómo se me puede dar tan mal? Acojada Pero Willy Se mismo era peor Jajaja No lo será Oye, pero ¿Por qué se lo notan mal? Uy, he quedado tercera, ¿eh? Uy, Aroya Por fin estoy donde merezco Hombre, normal Con las votaciones que me has dado Guapa Pero ¿Qué tendrá que ver? Si te han votado los demás peor todavía